Bueno, la gente, estamos acá. ¿Qué pasa? Se cerró. Pusiste play y se cerró. No veo la compartida. Bueno, empecé con un fail. Vuelvo ahora. Uy, que se ve. Hola. Bueno, estamos con Lai. Sí. Son las... No sé qué hora es. Las 2 de la mañana son. Ah, está, me está tapando el Skype. Son las 2 de la mañana. Estamos jugando... Bueno, haciendo una saga de Noche de Miedo. Sí. Estamos haciendo varios y yo también la estuve grabando. Aunque esto no sé cómo lo vamos a hacer. Lo vas a subir por separado o... O estaría buena la idea de... De hacemos uno cada uno. O sea, yo acabé de hacer uno hace un rato. Ahora vos haces este, después yo hago otro. Y después vos haces otro así. Sí, puede ser. ¿No? O estaría mal. Y no sé, lo subimos en los canales cada uno. No sé cómo hacemos luego, vemos. Me cagué todo, era mi sombra. ¿Vos lo estás jugando fluido? Porque yo estoy viendo algo trabado. Debe ser por la conexión. Eh... No... No, no he mirado trabado, pero... Si no, le deberías de bajar la resolución. Sí, porque te andan 9 FPS, che. O sea... Che, pero qué placa de mierda tengo entonces. No sé. Igual recordar que se te había quemado la otra, así que... ¿Se la bajó entonces? La buena se te quemó. Sí, yo te diría que la bajes. Porque después cuando empiezas a correr, te vas a trabar todo y no vas a ver dónde mierda tenés que ir. Bueno, más fails entonces. Hay unos grilletes. Sí, eso es una chica. Vuelvo. Bueno, acá estoy de vuelta. Anda lento porque se traba con la llamada. Sí. Bueno, y acá veo yo también. Entonces, ¿qué vamos a explicar lo que vamos a hacer? Sí, vamos a explicar. Bueno, ¿lo explico yo o lo explico? Lo explícalo vos. Bueno, vos me estás corriendo, no sé. Ay, me cago. O sea, es un pasillo. Bueno, vamos a hacer como una noche de terror en la cual la misma noche estamos grabando juegos de terror, los dos. Yo primero uno, después el otro, después yo uno, después el otro. Así lo vamos a subir en nuestros canales. Así como parte 1 en el mío, parte 2 en el mío, parte 3 en el mío, parte 4 en el mío. Así que esta sería la parte 2 que la están metiendo en su canal. La parte 1 está en mi canal, la parte 3 va a estar en mi canal, la parte 4 va a estar en la de él y así. Lo mismo lo voy a tener que explicar cuando grabé yo después. Ah, claro, porque va a estar... Sí, claro. Lo voy a tener que explicar de vuelta. Tengo dos caminos. Vamos para acá. Vamos a estar jugando juegos distintos, ¿no? Obviamente. Sí. Vuelvo a tener dos caminos. Ay, recordá que yo me vi el gameplay de este juego, ¿eh? Sí, y vos me contaste de qué se trataba. Sí. Bueno, no te conté de todo, solamente lo que te corre. Así que, bueno, te spoileé eso nomás, pero... Pero vos tuviste ganas de jugarlo. Yo ni en pedo juego esto. A mí me encanta. Estoy buscando un juego así hace mucho tiempo. Sí. Ojalá que le salte en la cara. Ahí te vino. Ahí te vino. Ahí te vino. Ahí te cae. No te dirás que te vayas. ¡Eres no te impugna, hijo de puta! ¿Qué pasa si te está corriendo a la noche de arriba de ese video, no? Te maté. Y cago todo, uno no salió así de la nada. ¡Hijo de puta! Encima no podía editar. Son como las 3 de la mañana, ¿no? Las 2 y 10. 2 y 10. Y... No sabía que iba a tener música así. No sé si se sintió algo, pero grité un poquito. Espero que no haya despertado a nadie. Y mierda, lo que es ese juego. Te lo recomiendo. Lo jugaría otra vez. Pero ya no en este especial. Júgalo, dale. Hacelo a otra ronda, a ver si encontrar alguna otra cosa. Bueno. Segunda... ¿Para qué? Le bajo el sonido. Corto un poco. Bueno. Bueno. Ya estoy. Vuelvo con la ronda número 2. Esta vez con el sonido más bajo. Sí. Es que ahora estoy buscando más juegos indie. Sí. Vamos a ver si me sale en el mismo lugar. Antes... Me había aparecido por acá. Bueno, creo que es random. O sea, no te aparece siempre en el mismo lugar. Bueno, o sea... El tema es que soy un bolotudo. Porque ahora solo le bajé el sonido. Sí. Y me alarma la música cuando aparece. A ver. Te va a aparecer. No sé si viene. Te va a aparecer. Y si te viene de frente, te va a hablar. Estoy... ¿Y sabés siquiera dónde carajo tenés que irte? No sé ni lo que mierda tengo que hacer. Escapar. Ahí tengo miedo. Uuuu. ¿Pasillo que tintinea? No sé, pero si te quedas ahí te va a venir corriendo. Es algo de terror, así que vamos por lo que tintinea. Chán, 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 chán. Mierda, hasta mí me está cagando. Que te salte en la cara. No sé por dónde ir. Siento que me miran. Sí, yo. Sí, vos y dos personas que están viendo este video. Yo y vos, R. Ay, qué linda lámpara. Bien. No te apareció hasta ahora, mierda, que raro. Te está por aparecer. Siento que... ...va a mí por acá. No sé si en verdad... ...quiero encontrármelo. Sí, tú quieres. Quiero. Ahí te encuentro. Ya apareció, ya apareció. Ya apareció, te va a matar. Yo tampoco. Ahí, ahí sigue, sigue, sigue. Derecho, izquierda. Izquierda. Sigo. Corre, corre, corre. No, corre. Tú sigue corriendo, no importa. No. Uuuu, te estás redesangrando. Mierda, andas perdiendo sangre. Te cortó. Te arrancó un brazo, anda, sabe. Te cortó todo con la sierra. Uuuu, te estás redesangrando. Me estoy cayendo. Mierda, me voy a morir desangrado. No, habrá una puerta. ¿Ahí será esa? Tengo que llegar. Tengo que llegar. Se va arrastrando por el piso. La puerta está cerrada, tiene que buscar la llave. La llave, ¿dónde mierda está? Te andás por el piso ya. ¿Qué es eso? Te alucino ya. Andás chorriendo sangre por todo el lugar. Mierda, mirá. Te desmembró completamente. ¿Dónde te habrá clavado la sierra? Me parece que en la parte de atrás. Y sí, si te vino por atrás, a ver. Eso es literalmente que me rompió el culo. ¿Qué es eso? Una llave. Agárrala. Es la llave. Ahora volvé. No me acuerdo el camino. Bueno, es la sala grande. Ojo que te va a aparecer seguramente. Sigue tu sangre. Sigue tu sangre. Mi sangre, mi salvación. Mira, tu propia sangre. Ahora, dale, corre a la puerta. Eso. La puerta. La libertad. La libertad. Corre. Sigue tu sangre. Gracias por ver el video.